por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador y redentor mío por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo ofrezco mi vida obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volverte a ofender amén ven espíritu santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu espíritu creador y renueva la paz de la tierra oh dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del espíritu santo haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo por cristo nuestro señor amén si tienes alguna petición o intención de este rosario este es el momento de ponerlas en manos de la virgen maría y de su hijo jesucristo escríbela en la caja de comentarios para juntos unirnos en común oración padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús bendito es el fruto de tu vientre jesús bendito es el fruto de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia primer misterio la anunciación del ángel a maría a los seis meses envió dios al ángel gabriel a una ciudad de galilea llamada nazaret a una joven virgen prometida de un hombre descendiente de david llamado jose la virgen se llamaba maría entró donde ella estaba y le dijo alégrate llena de gracia el señor está contigo ante estas palabras maría se turbó y se preguntaba qué significaría tal saludo el ángel le dijo no tengas miedo maría porque has encontrado gracia ante dios concebirás y darás a luz un hijo al que pondrás por nombre jesús será grande y se le llamará hijo del altísimo el señor le dará el trono de david su padre reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin maría dijo al ángel cómo será esto pues no tengo relaciones el ángel le contestó el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el niño que nazca será santo y se le llamará hijo de dios mira tu pariente isabel ha concebido también un hijo en su ancianidad y la que se llamaba estéril está ya de seis meses porque no hay nada imposible para dios maría dijo aquí está la esclava del señor hágase en mí según tu palabra y el ángel la dejó padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia segundo misterio la visitación de maría a santa isabel unos días después maría se dirigió presurosa a la montaña a una ciudad de judá entró en casa de zacarías y saludó a isabel cuando isabel oyó el saludo de maría el niño saltó en su seno e isabel quedó llena del espíritu santo y dijo alzando la voz bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre y como es que la madre de mi señor viene a mí tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos el niño saltó de alegría en mi seno dichosa tú que has creído que se cumplirán las cosas que te ha dicho el señor padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia tercer misterio el nacimiento de jesús por aquellos días salió un decreto de cesar augusto para que se empadronará todo el mundo este es el primer censo que se hizo siendo sirino gobernador de siria todos iban a empadronarse cada uno a su ciudad también jose por ser descendiente de david fue desde la ciudad de nazaret de galilea a judea a la ciudad de david que se llama belén para empadronarse con maría su mujer que estaba encinta mientras estaban allí se cumplió el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo reclinó en su pesebre porque no encontraron sitio en la posada padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia cuarto misterio la presentación en el templo cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de moisés lo llevaron a jerusalén para ofrecerlo al señor como está escrito en la ley del señor todo varón primogénito será consagrado al señor y para ofrecer el sacrificio según lo ordenado en la ley del señor un par de tórtolas o dos pichones padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia quinto misterio el niño jesús hallado en el templo sus padres iban todos los años a jerusalén por la fiesta de la pascua cuando tuvo 12 años fueron a la fiesta como era costumbre terminada la fiesta emprendieron el regreso pero el niño jesús se quedó en jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta creyendo que iba en la caravana anduvieron una jornada al cabo de la cual se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos al no encontrarlo volvieron a jerusalén en busca suya a los tres días lo encontraron en el templo sentado en medio de los doctores oyéndolos y preguntándoles todos los que lo oían estaban admirados de su inteligencia y de sus respuestas al verlo se quedaron maravillados y su madre le dijo hijo porque has hecho esto tu padre yo te hemos buscado muy angustiados les contestó porque me buscas no sabes que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre ellos no comprendieron lo que él les decía padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte gloria al padre al padre al hijo y al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén maría madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos gran señora o jesús mío perdona nuestros pecados líbranos del fuego del infierno lleva al cielo a todas las almas especialmente a las más necesitadas de tu misericordia dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clementísima o piadosa o dulce siempre virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén señor ten piedad cristo ten piedad señor ten piedad cristo oyenos cristo escúchanos dios padre celestial ten piedad de nosotros dios hijo redentor del mundo ten piedad de nosotros dios espíritu santo ten piedad de nosotros santísima trinidad que es un solo dios ten piedad de nosotros santa maría ruega por nosotros santa madre de dios ruega por nosotros santa virgen de las vírgenes ruega por nosotros madre de cristo ruega por nosotros madre de la iglesia ruega por nosotros madre de la misericordia ruega por nosotros madre de la divina gracia ruega por nosotros madre de la esperanza ruega por nosotros madre purísima ruega por nosotros madre castísima ruega por nosotros madre siempre virgen ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros nosotros madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros madre del creador ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros virgen prudentísima ruega por nosotros virgen digna de veneración ruega por nosotros virgen digna de alabanza ruega por nosotros virgen poderosa ruega por nosotros virgen clemente ruega por nosotros virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros trono de la sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros vaso espiritual ruega por nosotros vaso digno de honor ruega por nosotros vaso de insignia devoción ruega por nosotros rosa mística ruega por nosotros torre de david ruega por nosotros torre de marfil ruega por nosotros casa de oro ruega por nosotros arca de la alianza ruega por nosotros puerta del cielo ruega por nosotros estrella de la mañana ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros refugio de los pecadores ruega por nosotros consuelo de los migrantes ruega por nosotros consoladora de los afligidos ruega por nosotros auxilio de los cristianos ruega por nosotros reina de los ángeles ruega por nosotros reina de los patriarcas ruega por nosotros reina de los profetas ruega por nosotros reina de los apóstoles ruega por nosotros reina de los mártires ruega por nosotros reina de los confesores ruega por nosotros reina de las vírgenes ruega por nosotros reina de todos los santos ruega por nosotros reina concebida sin pecado original ruega por nosotros reina elevada al cielo ruega por nosotros reina del santísimo rosario ruega por nosotros reina de la familia ruega por nosotros reina de la paz ruega por nosotros cordero de dios que quitas el pecado del mundo perdónanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo escúchanos señor cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten misericordia de nosotros ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén te rogamos nos concedas señor dios nuestro gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intersección de la bienaventura da siempre virgen maría vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas por cristo nuestro señor amén